La tercera edición del Encuentro Nacional e Internacional de Rescate Vehicular se realizó por primera vez en Ciudad del Este. Fueron dos días de competencia de la que formaron parte nueve equipos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Además, participaron bomberos de otros lugares del país y rescatistas invitados en México, Colombia, Argentina, Brasil y de Estados Unidos. La competición se realizó en el Amfiteatro del Lago de la República y fue organizada por la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular. La competencia consistió en recrear escenas accidentes de tránsito y bajo la simulación de lesiones a una víctima, un equipo de bomberos interviene para su rescate ante la atenta mirada de jueces que valoraron el procedimiento. Paraguay está descollando, la verdad, en América Latina, en este tipo de encuentros que están dentro de la estructura de la Organización Mundial de Rescate. ¿Qué es esto? Un encuentro no es un fin, es un objetivo, un estímulo, un aliciente para que más bomberos voluntarios, más cruzrojistas, más grupos de socorro se estimulen y cada día entrenen, estudien, investiguen, vayan a campo, hagan este tipo de prácticas. Aparte que es un trabajo voluntario, es una pasión que te contagia, es una pasión que te dice es parte de mi servicio voluntario, es mi parte de hacer ciudadanía, de hacer servicio a la comunidad. Estamos haciendo una apuesta y ejerciendo un compromiso que ya tenemos impulsado en el servicio a la comunidad y como lo estamos focalizando, apoyando al personal de primera respuesta a fortalecer las competencias o las habilidades y destrezas en operaciones de rescate vehicular y trauma.